Hablando de teatro, amigos, seguimos en el salón de ensayo y ahora vamos a hablar de teatro. Y como madrina de nuestro programa tenemos una excelente, excelente amiga nuestra, pero sobre todo muy buena actriz. Ella comenzó su carrera como actriz en 1976 y posteriormente se dio a conocer en televisión en el año 82 al formar parte del elenco de la serie Cachún Cachún Rarra. Desde entonces ha actuado en telenovelas, teatro, comedias musicales, películas y series de televisión. Hoy en el salón de ensayo, mi gran amiga Rosita Pelayo. ¿Cómo están? ¡Bien, amigui! Mi preciosa, ¿cómo andas? Pues este, no sé cómo me veas. No, yo te veo muy bien. Yo voy a ser del país, la verdad parece que no te atrofia nada. Bueno, esperemos que no me atrofia nada. Oye, Ros, mira, yo creo que lo más importante es tenerte aquí, ser tú la madrina, pero sobre todo abrazar el tema, teatro. Tú eres una mujer que ha estado súper involucrada en lo mismo. Platícanos, por favor, un poco de ello. Pues mira, yo la verdad es que empecé no queriendo decirle a mi papá que yo quería ser actriz. ¿Pero cómo? ¿Te la escondiste? ¿Tu mamá te estaba solapando ahí? No, me daba como pena. No sé qué pensaba yo. ¿Pero por qué te daba pena? No sé por qué me daba pena decirle a mi papá, a Pelayito, decirle, papá, quiero ser actriz. Pues él era actor, ¿no? Claro. Bueno, pero el caso es de que yo estaba loca. Entonces, este, lo primero, primero que hice fue, bueno, uno de mis maestros fue Héctor Azar. Ay, muy bueno. Exigente, ¿no? ¿El Azar o no? Sí, claro que sí. Y entonces estuvo, estuvo muy padre cuando estudié ahí con él. Y de allí ya empecé, hice cosas, ¿no? Ajá. Así como no muy profesionales y todo. Más amateur en la escuela y se levantaba la mano. Y empiezo uno siempre con cosas intensas, ¿no? Berto Blé. Entonces, ya sabrás, ¿no? Este, la boda de los burgueses, con eso empecé de mucha maquita. Y entonces era una cosa así, muy padre la obra, porque, breve, pero padre. Oye, ¿cuántos años habrás tenido en aquel entonces? Eras muy chiquita. Yo creo que tendría unos dieciséis, diecisiete años por ahí. Ok, perfecto. Y, este, y te digo, en el setenta y seis fue cuando ya hice realmente mi obra ya más profesional, que la hice en el Teatro Arlequín, cuando existía todavía la señora Nadia Oliva. Y este Teatro Arlequín era bien bonito y, este, tenía un concepto ahí de bodevil francés que siempre hacían con Nadia. Oye, qué padre tus inicios, Rose. Y que trabajé con comediantes importantes de aquella época, pues, los muy vejaranos, y más vejaranos que yo se van a acordar de Carlos Riquelme. Claro. De Monden. Sí, Carlos Monden. De Carlos Monden. Y así había muchos actores, como Maravillosa Alcala, precisamente, que acaba ya de pasarse a retirar. También trabajé con ella allí en esa obra. Y, este, y era muy divertida, Escuela de Cocoto se llamaba. Y a la vez, cuando estaba yo haciendo eso, me llamaron para, yo estaba, yo era bailarina. Claro, porque tú eras bailarina de ballet de la Escuela Nacional de Danza, ¿verdad? Yo comencé de bailarina. Sí. Y le bailé, bueno, bailé siempre en domingo, bailé en muchos programas y muchas cosas. Sí. Pero, entonces, me llaman y sé que había una comedia musical que se llamaba Can Can, y esa la hicimos en el Teatro Lírico con Jacqueline Andere. Muy bien. Jorge Vargas, Rodolfo Rodríguez. Muy amigo tuyo, Rodolfo, por cierto. Muy amigo Rodríguez, que ya también se pasó a retirar. Sí. Este, y Olivia Busio estaba en esa obra. La Busio. Esos fueron mis comienzos, ¿no? Ok. Esas dos obras de teatro. Y luego, bueno, ya más adelante, seguí yo bailando mucho en muchos lugares. Ajá. Haciendo mucho show y haciendo mucha televisión. Pero ya saben, los papelitos así chiquitos, ¿no? Sí, tenga, toma la carta. Esas cosas, ¿no? Sí. Y de princesita en burbujas y cosas así. Pero de teatro, este, de ahí después vino cosas muy padres, como para mí el momento más importante, cuando empieza realmente lo importante para mí como bailarina y actriz, fue cuando hago chorus line. Chorus line, por supuesto, Valerie Clark. Entonces, este, allí fue muy, muy emocionante para mí, porque fue como un clímax como bailarina. Sí. Haber llegado a hacer esa obra, ¿no? Sí. Porque era la línea del coro, entonces era así como lo máximo como bailarín. Era bastante significativa. Oye, Yuna, fíjate que yo tuve la oportunidad de repetir después la obra ya con mi generación saliendo del CEA y todo. Y yo sabía que tenía una gran responsabilidad después de que tú habías interpretado a Valerie Clark y después me tocó a mí. John Smith, que fue nuestro, Smith, que fue el director, yo recuerdo que él dijo en una ocasión, yo nunca he visto también interpretada una Valerie Clark más que con Rosita Pelay. ¿Te dijo? Neta. Entonces esa parte a mí, esa parte, esa parte, esa parte, esa parte a mí me sobajaba mucho. O sea, era una cosa espantosa, era horrible, pero era la verdad. Sí, la verdad. Pues mira, yo de esa obra tengo muy grandes satisfacciones porque, digo, hay leyenda, y se los cuento, así me pasó. Un día de pronto, yo estoy en la línea, tengo que salir a hacer mi monólogo y viene la musiquita de tan, tan, tarararán, tan, tararán, tan, tararán. Y estoy paradita así, y tenía yo que empezar mi monólogo, y me quedé en blanco. No, sí. No, eso es horrible. Entonces regresaba yo y decía, un momentito, por favor, a Tomás Goros, ¿no? ¡Ay, claro! Que era el quebró, por favor. Sí, sí. Y me decía, tantito, por favor, y me regresaban, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Le decía Caero y Alicia Escalante, ¿cómo empieza? Y me trataban de decir, y yo no podía, bueno, no estaba en cuanto a largo, tres veces traté de pasar, me ponían la música, que estaba Jorge Neri, que también ya se nos pasó a retirar, Jorge Neri. Ayer todos se han retirado, Pelayo. Ay, man, así que cuídame. Cuídeme, cuídeme. Entonces, sígate. Ay, Pelayo, espérame, no, 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 yo necesito hacer una pausa, lo siento, lo siento, lo siento. Ya se acabaron cinco minutos. No, 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 ya me voy. No, no te vayas, Pelayo. ¿Qué hago? Pero déjame decirte que para la próxima semana nos vamos a quedar precisamente en esta narración. Ah. Por favor, en esta narración, justo cuando se te borraron durante tantos, porque para... Porque hasta me llega a poner, ¿sabes cómo me llegaron a decir? El monstruo de la laguna mental. Pues muchísimas gracias, Rosita. La verdad, nosotros queremos seguir platicando contigo. Es un honor tú en cualquier escenario donde te pares, la verdad, eres una mujer muy agradable. Y bueno, por favor, nosotros vamos a continuar con más de lo mejor, pero sin antes decirles que vamos a tener muchísimas más anécdotas por parte de la pelada. Más chales traigo, Alberto. Así es.